Encontramos a Paulina Rubio, mirenla aquí, saliendo de la oficina de un abogado en Coral Gavos, donde un juez le ordenó a ella y al padre de su hijo menor, Gerardo Basúa, a una mediación, ya que Gerardo Basúa le está pidiendo a Paulina que le pague todos sus gastos de abogado de 20 mil dólares. Y cuando vio nuestras cámaras, Paulina le preguntó si habíamos sido enviados por el mismo Basúa. Ahí está Raúl y bueno, ahora se va a enfrentar Paulina otra vez a la corte nuevamente por caso de sus hijos.